para preparar a este conejo tendremos que partir los trozos así así de este tamaño en una picadora echamos los ajitos 45 dientes de ajo a quien le guste menos cantidad de ajo le puede echar menos cantidad sin problema le añadimos una guindilla una pizca de tomillo un poquito de aceite un poco de vino tinto cubrimos y picamos tiene que quedar una cosa así el picado lo añadimos al conejo añadimos unas cuantas de bolitas de pimienta añadimos sal y lo cubrimos con vino tinto lo cubrimos con film transparente y lo dejamos macerar durante tres horas pasado el tiempo de macerado sacamos los trocitos de conejo y lo colocamos en un plato veis el colorcito que tiene del vino esto lo reservamos para después echamos ahora aceite de oliva en la olla y encendemos al fuego ahora iremos dorando un poco los trocitos de conejo así hasta que esté toda la pieza de carne doradita cuando esté así de doradito le añadimos el vino con todas las especias de antes lo cubrimos de agua le echamos un poquito más de sal tapamos y dejamos cocinar durante una hora a fuego medio de vez en cuando le vamos dando la vuelta y controlaremos que nos enoje vemos que después de la hora de cocción se ha quedado con mucho líquido subimos el fuego al máximo y lo dejamos que se evapore hasta conseguir una salsa espesita podemos hervirlo solo con su salsa o con puré de patatas el think here's a tus ojos un poco como no más con un poco los dos 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 que también nos da la cosa